Más información www.mesmerism.info Qué lindo, che! Qué hermoso son Mirá, mirá Están sacando bichitos desde abajo de la roca, viste? Hacé loco Más información www.mesmerism.info Qué vento lindo Qué hermoso Qué lindo que son Qué viento que hay Qué hermoso Más información www.mesmerism.info Vamos a sacar un escarabajo Vamos a sacar un escarabajo